Listo, ya estamos en vivo. Pues, una vez más, qué gusto estar en este espacio para compartirles más información, datos y conocimientos acerca de cuestiones botánicas, y pues es un honor para nosotros a los miembros del actual Consejo de la Sociedad Botánica de México, porque esta vez le toca a uno de nuestros colegas, el secretario encargado de la edición de nuestro querido Macpal Xochitl, que es el doctor Leonardo Alvarado Cárdenas. El doctor realizó su licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y sus posgrados en el Instituto de Biología y un postdoctorado parcial en el Colegio de Postgraduados. Actualmente, el doctor Leonardo es profesor de carrera titular de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es coordinador del Laboratorio de Plantas Vasculares y editor del proyecto Flora de Guerrero. También forma parte del Consejo Directivo, como ya les comentaba, de la Sociedad Botánica de México, como secretario de Publicaciones y de editor de nuestro querido Macpal Xochitl, que mes tras mes nos trae un montón de noticias, entretenimiento, historias e información súper interesante. Cuenta con más de 60 publicaciones, entre artículos, libros, capítulos de libros, perdón, y además de impartir cursos y dirigir tesis de licenciatura y posgrado, pues tiene muchísimos más reconocimientos y membretes que pues ya nos estará contando un poco el doctor. Sus líneas de interés son la sistemática, la evolución morfológica, la distribución e interacciones, principalmente enfocadas con una de las familias más queridas, que es la familia Apocinace, y de lo cual nos estará hablando el doctor en este plantástico de junio, llamado Historias de Amor, Terror y Locura, un encuentro cercano con las Apocinace. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Primero que nada, agradezco a todas las personas que están aquí escuchándonos y que se van a integrar a lo largo de la plática. En segundo, agradezco a Mané que me haya dejado participar, a pesar de mi reputación de contar cistes muy malos. Y tercero, quiero decir que, bueno, la plática es una plática muy general, a diferencia de mis colegas pasados, pues no tiene tantísimos datos duros, como quisiera. Quiero mostrar unos aspectos muy generales de la familia, datos curiosos que me he encontrado por aquí y por allá. Hay algunos que otros datos documentados, bien señalados en el trabajo, pero espero que les parezca lo suficientemente atractivo. Bueno, voy a dar comienzo a la charla. Y dice compartir en más de dos monitores. Pantalla completa, ¿verdad? Ok, listamos. Compartir. Me dicen si se ve. Listo, Calixto. Ahí se ve completo. Sí, nada más te encargamos eso de ocultar para que quede limpia. Excelente. Muchísimas gracias. Leo, adelante. Bueno, cualquier cosa me dices, me gritas, me avientas algo, porque tengo la maña de estar hablable y nadie me para. Entonces, voy a tratar de ajustarme al tiempo. Entonces, como ya habían comentado, pues bueno, este es el título y quiero empezar la plática hablándoles un poco de, pues, quiénes son las Apocinace, ¿no? Eso es algo que quisiera empezar. Y las Apocinace, pues, es un grupo súper carismático. Está, tiene 5.000 especies, un poco más. Está entre las 12 familias más diversas del planeta y es la 12ª familia más diversa de México. Como pueden ver, pues, la variación morfológica, no solo de las flores, sino de la estructura vegetativa, es algo muy, muy diverso en la familia. Hay una variación impresionante. Y en la estructura reproductiva, que son las flores, que son estructuras muy, muy llamativas, tenemos un grado de especialización muy particular que tiene fusión de estructuras al grado de que prácticamente todas ellas se fusionan y dan origen a una estructura que llamamos el quinostegio, que es la fusión del ovario con las anteras, además de la aparición de nuevos apéndices, tanto de la corola como del quinostegio, este último llamado corona quinostegial. Otro atributo también importante dentro de las apocinas es que muchas de ellas, o prácticamente todas, tienen alcaloides. Y esos alcaloides pueden presentar cierta toxicidad de ser levemente tóxicas a ser altamente tóxicas al grado de llevar a varios a la tumba. Hay muchas historias al respecto y algunas de las cuales platicaré sobre la marcha. Las apocinas están distribuidas prácticamente en todo el planeta, principalmente en los trópicos y subtrópicos del mundo. Su diversidad se reduce conforme van avanzando hacia las zonas templadas, pero aún con eso pues tenemos una alta diversidad. La forma de vida de estas plantas es también muy variable, como había mencionado. Tenemos trepadoras, herbáceas y leñosas, que son prácticamente la mayor diversidad de estas especies. También tenemos herbáceas, postradas, erectas, tenemos arbustos, tenemos arbolitos que van de 3, 4, 5 metros, hasta árboles que pueden rebasar los 50 metros. Tenemos plantas caudiciformes, es decir, que tienen tallos globosos en la base, que tienen algunas ramitas por arriba. Tenemos árboles paquicaules, es decir, unos pinacos, unos árboles muy gruesos, muy gruesos, pero muy chaparros. Tenemos plantas suculentas también. Encontramos que entre los hábitos que explúan, pues hay plantas terrestres, etífitas, subacuáticas, algunas son mirmetófilas, es decir, almacenan hormigas en sus hojas. Entonces hace a la familia un grupo de estudio fascinante en todos los aspectos, tanto en el aspecto biológico como en sus interacciones que ocurren en estos grupos. Y pues no voy a atormentarlos diciendo que de veras son fascinantes, para mí han sido un grupo de estudio desde ya un ratote, pero pues no me crean a mí, créanle a las personas que han estudiado, aparte de mí, a las apocinas. Tenemos, por ejemplo, este trabajo de Lianas de México del doctor Guillermo Ibarra, un colega, en donde se estudiaron las Lianas de México. Y resulta que entre los factores que analizaron, está que la mayor diversidad de Lianas, el mayor número de géneros, el mayor número de especies, el mayor número de endémicas y microendémicas, todos esos rubros los dominaban las apocinas. O sea, hay apocinace por todos lados y ellas aportan un número significativo de la flora que estamos viendo a nuestro alrededor. Otro trabajo dice que las apocinace tienen, particularmente el grupo de las asclepiadoides, son aquellas flores que tienen muchas más estructuras secretoras en una sola flor. Es la, son el grupo que tiene más, más estructuras secretoras de todas las anquiospermas. Entonces, imagínense, eso, eso nos habla de una importante interacción que tienen las flores con el exterior. Por otro lado, Peter Endres, que es prácticamente el morfólogo más destacado de nuestros tiempos, menciona que las asclepiadoides, este grupo dentro de apocinace, tiene las flores más complejas y elaboradas de las euricotiledones. O sea, ya que lo diga alguien de ese calibre, pues es algo de considerar, por supuesto. Por otro lado, también Peter Endres, en el 2016, dice, si sumamos todo esto, tanto las estructuras secretoras como la complejidad que tienen sus flores, los mecanismos de polinización solo pueden ser comparables con otro grupo de plantas igual de complejas, y esas son las orquídeas. Entonces, podemos notar claramente cómo este grupo no solo es interesante en su diversidad, sino en todo lo que vamos sumando y agregando en su estructura morfológica, tanto en su estructura vegetativa como en su estructura reproductiva. Y solamente para agregar, por último, pues si no tienen el Magpachechil que está justamente este mes dedicado a las apocinas, y quién sabe por qué, pero pues ahí salieron, ¿no? Entonces, si no lo han descargado, descarguenlo, revísenlo, vienen con datos muy entretenidos, como ya mencionó la doctora Bané, y si no, pues mándenos un correo y se los enviamos. Ahora sí, voy a entrar en materia. Entonces, como dice el título de la pronencia, son historias de amor, terror y locura, y quiero aterrizar todo esto en esta frase. Dicen que el hombre desciende del mono, pero primero descendió de un árbol. Esta frase, más allá de la veracidad, de que tan cierta o no lo es, lo que quiero reflejar es claramente cómo las plantas están fuertemente vinculadas con el acontecer diario que tenemos como humanidad. Prácticamente todos los aspectos que desarrollamos al día a día están vinculados de manera directa con las plantas. No pasa ni un solo día en que no comamos de forma directa o indirecta algo que viene de las plantas, o que entremos en contacto con algo de la planta. Entonces, eso hace precisamente que las plantas estén a todo nuestro alrededor, y es muy difícil no hablar de ellas de alguna manera. Entonces, en eso se centra más o menos todo el desarrollo de la plática que voy a llevar acerca de las plantas, y voy a irlo aterrizando justamente con el grupo de estudio, con las apocinaces. Y entonces, bueno, ya le agregué ahí una más, y este árbol probablemente era un apocinace. Y, bueno, tal vez no, tal vez otra cosa, ¿no? Entonces, ya iremos bien, ¿no? Entonces, no. Entonces, quiero empezar esto, esta plática, con, pues, estas historias que tenemos justamente en nuestra mesa todos los días, ¿no? Bueno, en algunas mesas o en algún momento. Y son las frutas que consumimos todos los días, o las frutas de temporada, ¿no? Entonces, no me puedo imaginar esta vida si no hubiéramos, si no hubiera aparecido el carpelo en la evolución, ¿no? Si no, las antiospermas no hubieran formado ese carpelo, rodeando a los óvulos, ¿no? Y que, por consecuencia, nos dieran los frutos, ¿no? Se pueden imaginar esa vida triste, ¿no? Gris, solo comiendo, pues, piñones, o, no sé, otras semillas, ¿no? Y ahí asándolos a alguna otra cosa, ¿no? Y qué sería de nuestras vidas si no hubiera una naranja, ¿no? O chilito para echarle a la naranja, o el limón para exprimirle a prácticamente todo, ¿no? Sin el consomé, ahí sin limón, sin sus cebollitas, ¿no? Entonces, todas esas plantas que podemos tener a nuestro alrededor. Entonces, no nos podemos imaginar eso, pero nos podemos imaginar la historia que hubo atrás. Todavía más sorprende. Entonces, hablando de estas cuestiones de evolución, hay un trabajo que habla justo de la evolución de los cítricos, del origen y evolución de los cítricos, pues, y estas dos imágenes resumen prácticamente todo, cómo es una red de interacciones, de viajes, de los cítricos de aquí, desde Asia hasta, pues, a todos los continentes, ¿no? Y cómo estas mezclas, gustos, separaciones, aceptaciones de estos frutos, pues, llegaron al grado de que tenemos las frutas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, pueden ver aquí justo en el centro del limón, bueno, un poquito arriba del centro, que, pues, es muy diferente de estos citrones de Asia, ¿no? Que de la India, ¿no? Imagínense, pues, ahora pásame un limón, ¿no? Y este limón tiene dedos, ¿no? O sea, como que no lo acaba uno de visualizar, ¿no? Y, pues, tú te imaginas tu limoncito ahí, como un baloncito, ¿no? Entonces, pues, todo el estilo. Pero, ¿qué tal sobre...? Y, pues, todas estas historias, pues, hay muchos trabajos que las abordan, hay muchas perspectivas. Y tenemos también este trabajo de estas personas, ¿no? De Yves de Smith, pues, el señor de los intelentes, y este David, lo vamos a dejar en David, ¿no? Que también, que, bueno, son historiadores y biólogos que, pues, justamente recopilan las pinturas y están viendo cómo han ido evolucionando todas estas cosas. Y vemos, justamente, en la pintura de la izquierda, una sandía. Y pueden ver cómo está llena de ese paréntema blanco y apenas en el centro se ve rojizo. Entonces, no, no me puedo yo imaginar una sandía. Si de por sí la sandía ahora es una lata estar deshaciéndose de las semillas, aquí es una pérdida de tiempo. O sea, tardas más en llegar a la parte roja y, pues, para un pequeño bocado, o sea, pierdes más tiempo en eso. Entonces, te das gracias a que haya cambiado, haya sido seleccionado. Pues ya estas sandías tan vistosas, ¿no? Y que, pues, ahora están buscando que las sandías sean cuadradas, ¿no? Para que no se estén rodando ahí en la mesa, ¿no? O sea, a esos grados llegamos, ¿no? Entonces, todas estas historias alrededor de las comidas, pues, es interesantísima, ¿no? Y que, pues, cada fruta, seguro, tiene un montón de historias que contar, ¿no? Y al respecto, este, pues, llegamos no solo a la comida, sino a la bebida. Imagínense qué tan tristes serían nuestras vidas o nuestras alegrías, nuestras penas, si no tuviéramos a la mano nuestras bebidas espirituosas, ¿no? Tenemos, pues, por supuesto, los vinos, ¿no? Esta imagen del Centro de Agaves Mezcaleros de Oaxaca, que es de la iniciativa de Martes de Botánica de la Sociedad Botánica de México, que, pues, todas estas imágenes están perfectamente ilustradas por el trabajo que hace Mané, que nos deleita la pupila y el conocimiento con todo lo que nos trae. Y, bueno, hablo de los mezcales, pues, también hablamos del pulque, y, pues, prácticamente, o sea, pues, no sé de dónde sacaríamos otra bebida, no sé si del yogur o de algún otro lado, por supuesto, están vinculados ahí todos los organismos para generar estas cuestiones etílicas en algunos aspectos, y que, pues, sin las plantas, pues, estaríamos perdidos, ¿no? O sea, pues, sin las gramíneas, pues, no habría cervezas, qué triste sería esta vida, ¿no? Y entonces, pues, hablando de estas alegrías y estos alimentos del alma, pues, tenemos la sapocinacea. Y resulta que, pues, uno pensaría, considerando la introducción acerca de la sapocinacea, que están llenas de alcaloides por todos lados, uno no esperaría que estas plantas representaran una forma, pues, para comer algo, un elemento que pudiera ser comestible. Pero resulta, justo resulta, que, este, hay un montón de especies que se comen, principalmente este grupo de gonolobus, que aquí vemos justamente esta flor blanca, muy bonita, gonolobus edulis, se come, pues, en muchas regiones de Mesoamérica y Centroamérica, donde vemos, justo en esta, esta es una receta de cocina de Costa Rica, donde el fruto de gonolobus edulis, que mide unos 10 centímetros o más de largo, ¿no? y unos 10 de diámetro, se consumen en dulce, ¿no? Entonces, el fruto se parte, se sacan las semillas, podemos ver atrás en la bolsa, justo las semillas, ¿no? Ahí se ven las comas, los penachos de pelos de las semillas, y esto que estamos viendo aquí en este recipiente, son los frutos endulzados, ¿no? Caramelizados. Entonces, lo que hacen es partir el fruto, quitar las semillas, hacerlo rebanadas, ponerlo a remojar, lavar, hasta quitar todo el látex posible, después se pone en piloncillo, o algún caramelo, y se ponen allí, y se cristalizan, y generan estos dulces, un dulce de gonolobus, ¿no? En Costa Rica. Muy interesante este dato, ¿no? No, me preguntaba a qué saben. Tenemos este caso de gonolobus albine, y gonolobus taylorianos, que también son frutos que se consumen, esto es en la región de Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿no? Este muchacho, no recuerdo dónde es, pero, pues, tiene un blog, y habla justamente de cómo van al campo, y se encuentran estos frutitos, ¿no? Y, pues, nada más los pelan, y prácticamente los rebanan, le echan limón, sal, y van para adentro, ¿no? Y así se los comen crudos. Lo cual representa algo muy interesante, porque este es un aspecto que nos hace falta mucho estudiar, y es saber, ¿qué onda con los alcaloides que tienen estas plantas? ¿Cuáles son los que tienen? Son, este, no tienen ningún efecto. En algunos casos, cuando los cocinas, pues, bueno, no son termoestables, y se pueden ir, pero en estos casos, que se comen crudos, y no pasa nada, y que además, pues, por la cara que tiene el muchacho, pues, seguro son deliciosos, ¿no? Entonces, nos falta entender eso. Pero tenemos otros más, tenemos un montón más. Tenemos, por ejemplo, en la región de Sudamérica, estas dos imágenes que están arriba, a su izquierda, son dos especies que crecen en Argentina, morrenia odorata y arautia sericífera, que son dos trepadoras, que producen estos folículos también carnosos, y que se consumen principalmente asados o guisados con alguna otra, con algún otro condimento. En el caso de arautia sericífera, pues, ahí le pusieron unas berenjenas, y lo despleman y todo, y ya se la ponen. Tenemos este caso de Echities panduratus, que es una trepadora, que crece de México hasta, no recuerdo si llega hasta Costa Rica, y lo que vemos es que llevan muchísimas flores, que así es una planta que se cultiva, se promueve en su cultivo, tienen cultivos muy grandes de esta planta, colectan las flores, las integran, ya sea tecas o hervidas, o la ponen en las clásicas pupusas, que son otra cosa más que unas gorditas, con chicharrón, queso y frijoles, que es clásico de Honduras del Salvador, estamos viendo estas comidas típicas, y esta parte, esta especie que es Guilhermenia conchinchinenti, de la región del arcipiélago malayo, es un arbolito que produce estos frutos, que son ricos en vitamina C, muy dulces, medio agribultones, y que, pues, en la temporada en que se producen, hay una cantidad de puestos vendiendo estos, entonces, seguro son deliciosos, si vemos aquí hasta Superman, que está contento, que seguro van a ser muy sanos, entonces, seguro, será muy interesante saber que están. Aquí en México, pues, tenemos otra lista igual grande, de plantas que se consumen, principalmente, muchas especies de gonologus, se consumen ya sea crudas, o asadas, o guisadas con algún otro condimento, o con algún otro alimento, ¿no? Aquí vemos con salchiza y salsa, aquí crudos con coco, aquí un reporte en Chiapas, de gonologus níger, que se come cruda o horneada, y tiene un sabor como alcachoco, entonces, podemos ver todo este paréntema, que es el que prácticamente, pues, es el que le da la consistencia, muchos dicen, que quitan las semillas, otros las dejan, entonces, eso también es importante, porque sabemos que muchas veces, los alcaloides están mucho concentrados en las semillas, pero, y bueno, en estas plantas alcaloides, están por todos lados, o sea, la red del lapicífero, rodea toda la planta, y pues hay látex por todos lados, o sea, sería interesante, sé que algunos colegas están estudiando, estas plantas, y están estudiando justo la cuestión fitoquímica, y será interesante saberlo, Marsdenia d'Ulis es otro caso, que también se come muchísimo, aquí las vemos a las bratas, junto con unos salchichones allí, vemos cómo se están asando, y así se los comen, entonces, es delicioso, y en un trabajo que hicimos hace un par de años, que presentamos en un congreso, hicimos una evaluación de los usos de apucinase en México, y bueno, independientemente de esta lista que tenemos aquí, que hace falta una buena depuración, si vemos en el aspecto de la alimentación, más de 50 especies se comen, más de 50, y cada vez estamos aumentando más a la lista, de especies que se consumen, eso habla justamente de, pues, un montón de cosas tradicionales que desconocemos, y que justamente ahorita, mandamos una especie nueva, que también, los frutos se hacen en una sopa, entonces es muy interesante ver todas esas cosas, es impresionante lo que uno puede encontrar en este grupo, otra cuestión que tiene que ver con las bebidas, es que también en apucinase encontramos, que algunas especies se utilizan para bebidas, y una de estas es el bufu, que es una bebida tradicional en el Istmo de Estehuantepec, en la cual mezclan tanto cacao, como maíz, y también integran flores secas molidas, de flumeria rubra, del cacao súchil, y también flores frescas, y eso le da, no solo consistencia, olor, y le da, hace que sea más espumosa, la bebida, es una de esas bebidas tradicionales muy interesantes, de la región del Istmo, hay otra especie, gonolobus, me parece níger, que también se utiliza en otras bebidas, me parece que en el norte de Puebla, también se integran estas cosas, y en la lista sigue, hay muchas especies que se utilizan para alguna cosa. Este es un dato interesante, este es un estudio que se hizo en África, en el 2000 algo, no recuerdo bien la cita, pero es un estudio que se hizo de las 20 familias, de importancia alimenticia en África, y esto es un dato súper interesante, porque si lo notan, en la gráfica superior, vemos que apocinase aporta más de 120 especies, casi 140 especies a la dieta de las personas del sur de África, por encima de las leguminosas, eso es súper interesante, saber que un grupo que uno esperaría que no fuera tan, que no aportara mucho, resulta que aporta demasiado, aporta muchísimas especies a la dieta de las personas del sur de África. En la comparación que se hizo con las personas del norte de África, de la región subsahariana, apocinase ya no ocupa el primer lugar, pero se posiciona en el segundo, después de las leguminosas, aún en esa posición es interesantísimo ver, cómo la diversidad de apocinase, está aportando, no solo el número de especies, sino una dieta, forma parte de la dieta, de las personas en África. Esta es una de las especies, esta es Udia gordoni, que es una especie que crece principalmente en la costa oeste, en las regiones secas, y que los bosquimanos, y muchos pueblos nativos de África, consumen para suprimir el apetito. Y la historia alrededor de esta especie es también muy controversial, porque las farmacéuticas la tomaron, y sintetizaron justamente la molécula que podría estar involucrada justo en esta supresión del apetito, y hubo una serie de demandas por el hecho de no regresar nada a los pueblos originarios, y ahora se hacen paletas, y etcétera, es todo un rollo. Pero más allá de eso, podemos notar en este diagrama, y en el anterior, cómo las apocináceas están de veras presentes en la dieta de una familia que uno no esperaría aportar a algo, a nivel de alimento, pues resulta que... Y bueno, dejando atrás los alimentos, otro de los aspectos importantes dentro de nuestras historias, dentro de la vida diaria, pues es cómo nos expresamos, no solo en nuestras frases cotidianas, donde podemos imaginar las frases como fuerte, como un roble, hay que morir de pie como los árboles, o te estás metiendo en un berenjenal, que todas son frases de mi abuelita, por supuesto, y a eso suenan, pero bueno, más allá de eso, pues tenemos también canciones dedicadas junto a plantas, o relacionadas en tu contexto con plantas, y que por ejemplo, en estas imágenes que pongo aquí, que son una dinámica que propusieron nuestros colegas del jardín botánico de Cadereyta, que me parecieron fantásticas, pues vemos cómo las plantas están en estas canciones, la verdolaga, el bisache, los cazahuates, o sea, pues son prácticamente de dominio público, bueno, no sé los cazahuates, pero pues sí la verdolaga, y pues sí, me lo sé de memoria, o la del gallo de oro, por supuesto, es épica, entonces tenemos estas canciones, pero no sólo en estas canciones como de dominio público, sino que tenemos también plantas destacables en otro tipo de expresiones, como la ópera, esta ópera de Sergio o Herkes de Handel, donde está justamente Sergio o Herkes, que está bajo la sombra de un platanus, y está pues conmovido, acongojado por amores y derrotas, y está ahí triste, y está alabando y agradeciendo al álamo, al plátano, perdón, al plátano oriental, que esté allí, y ese Herkes, ese, pues es el mismo de 300, ese que nos vendieron ahí, que es el hombre, Dios, que es todo, y pues realmente no se parecen nada a las cosas que de veras como era, que era alguien bigotón, barbón, entonces, y uno se preguntará, ¿a poco hay apocinase en las canciones? Pues resulta que, pues en esos ratos de óseos, donde uno no puede dormir, pues me puse a buscar, y resulta que sí hay un montón, y por ejemplo, tenemos 14 canciones, donde hay, al menos una referencia, a las asclepias, en milwits, generalmente, canciones en inglés, donde se refieren a milwits, que son la forma en cual se llaman a las asclepias, en Estados Unidos, o en habla inglesa, y pues ahí vemos las canciones, que muchas de ellas, pues son alternativas, o son de grupos que solo conocen en su casa, de hecho, miren, aquí hay un título, de las apocinases, o sea, de las asclepias, en el nombre de una canción, o sea, no es tan tan raro, en el caso de Vinca, tenemos también, que hay un montón de canciones, que hablan sobre Vinca, entonces tenemos eso, y tenemos, pues también otro montón de listas, donde se menciona, pues el color, ¿no?, de esta Vinca, y bueno, al menos tenemos a Nat Tinkoll, que sí es más o menos conocido, que habla del color azul vinca, en los ojos de alguien, pero no es, no solo eso, tenemos también a Plumeria Rúgora, mencionada en varias canciones, aquí sí hay un par de personas conocidas, está David Bowie, en esta Shopping for Girls, que habla de la esencia a Francis Panic, que es el nombre que se le da a Plumeria, y que, pues es un olor bastante agradable, y tenemos aquí a Kylie Minogue, a Kylie Minogue, que habla precisamente de Plumeria, ¿no?, del árbol del principal, ¿no?, entonces tenemos esas referencias, se apocinase en las canciones, tenemos estas canciones de esta chica, que se llama Tori Amos, que son canciones bien raras, muy alternativas, menciona a la Amanda, tenemos también a esta chica, Chelsea Wolf, que habla de Cardion Flowers, que son flores de carroña, ¿no?, que se incluyen muchos grupos, entre ellos, por supuesto, varias apocinases, del grupo de las estafélidas, que son plantas de África, que tienen esa apariencia, como un pedazo de carne ahí, tirado, y que huele a carne podrida, por supuesto, y por último, tenemos esta especie, Calotropis procera, que es llamada justo, la manzana de Sodoma, y hay una canción, y el álbum, principalmente de Marilyn Manson, hace mención a estas flores, no sé si saben, si es esa o no es esa, pero así se le llama, y hay otro grupo, Western Addiction, que habla justamente también, de las manzanas de Sodoma, entonces podemos ver, que en el contexto general, pues apocinase, está también metida, en varios aspectos, de la vida, bueno, de la vida cotidiana, y no solo en canciones, vemos que las apocinases, también están integradas, por ejemplo, en estas danzas tradicionales, de los llamados concheros, donde vemos, el endocarpopetrio, de tres especies de apocinase, de cascabela tebetioides, endémica de México, la que da las flores, y los frutos más grandes, y por consecuencia, los huesos, o el endocarpopetrio más grande, también está cascabela tebetia, y cascabela ovata, que son especies, de más amplia distribución, y que sus frutos, son más pequeños, podemos ver, aquí el endocarpopetrio, en estas tobilleras, que se usan mucho, también podemos ver, zonajas, y otros, y otros habitamentos, que permiten hacer sonidos, entonces, pues tenemos, este tipo de expresiones, principalmente, en la parte centro-sur, más allá hacia el norte, cambia por completo, los objetos, que se utilizan, para hacer sonidos, y también, pues no solo en la música, sino también, en las películas, tenemos, representación de apocinazos, entonces, vemos en esta, película de fantasía, de Walt Disney, en la, en una de las canciones, que es el Vals de las Flores, vemos a los polículos, de Asclepias, abriendo, y liberando, sus semillas, que parecen bailarinas, no es la coma, o el penacho de pelos, y ahí van flotando, las bailarinas, y ahí pasan, en varias escenas, y ahí se ven flotando, en otras, en otras películas, pues vemos, por ejemplo, en Moana, vemos ahí, la flor de Plumeria Rubra, y en varias escenas, pues aparecen, este, menciones de Plumeria Rubra, en los collares, que son típicos de Hawái, pero no solo de allí, hay de muchas regiones, y en esta película, de Raí, y el último dragón, vemos una, Plumeria, también muy estilizada, con dobles corolas, pero, es casi inequívoco, que sea, no sea Plumeria, y hay otras especies, por ahí, metidas, entonces, bueno, y además, hay otras películas, muy raras, una de estas, es el, el Oleander Blanco, que es todo un drama, entre hija y madre, hija y madre, hija y madres adoptivas, y es un desastre, y es un poco aburrido, la verdad, no, no, no merecen perder, sus compras, y bueno, dejando estas cuestiones terrenales, pasemos a unas cuestiones que, pues, tocan lo divino, o lo malvado, y la religión, como un proceso también cultural, un reflejo de mucho de nuestro día a día, pues, está fuertemente vinculado con los vegetales, con, con el ambiente que lo rodea, ¿no? O sea, muchas religiones, tienen asociados muchos elementos del ambiente, si son ambientes muy ricos en diversidad, pues, se integran a la vegetación como algo divino, y también a los animales allí, si es muy pobre, pues, también la representación de alguna entidad referida a los, a las plantas, a los animales, también es menor, ¿no? Entonces, este, pues, podemos hablar mucho de eso, voy a hablar de algunos ejemplos muy particulares, ¿no? No voy a dedicarle muchísimo tiempo, porque tampoco es que me la sepa toda, pero, pues, tenemos un ejemplo clásico, ¿no? Que seguro todos saben, el caso de la pasionaria, o flor de la pasión, que pertenece a las pasifloras, principalmente al género pasiflora, a que nos referimos, y, este, y, este, pues, como dice su nombre, pasionaria, refleja la pasión, pero la pasión de Cristo, ¿no? La pasión desbordada que sentimos por nuestra pareja, en aquellos momentos particulares, ¿no? Se refiere a esa, esa, a esa pasión, ¿no? Entonces, pasiflora, pues, es un grupo diverso, con más de 500 especies, con estos atributos más o menos constantes, pero variables en sus colores, formas y todo. Entonces, la flor de la pasión, pues, descubierta en, por los primeros misioneros, religiosos en América, vieron en esta, pues, otra cosa más que reflejado, justamente, todo el calvario y pasión de Jesucristo, ¿no? Y ese nombre después lo retoma al líneo, y, pues, ya les pone justamente así. Entonces, pues, ¿qué vieron, no? Entonces, vemos así rápidamente, pues, tiene cinco cépalos y cinco pétalos, entonces, el periante está constituido por diez elementos, que representan a los diez apóstoles presentes en la crucifixión, ¿no? Tanto Judas, o sea, el de los doce, Judas estaba en un columpio ahí colgado, y ya no regresó, y Pedro, pues, estaba por ahí haciéndose el pato hasta que le cantó el gallo, Entonces, solo diez estaban presentes. Luego tenemos los, la corona, que representa justamente la corona de espinas, dijeron, ¡pah!, pues, ahí se ve clarísimo, ¿no? Luego, los cinco estambres, y sus cinco enteras, representan las cinco heridas de Cristo, son una por cada extremidad, y la que tiene en el costado, pues, hay tantos y cinco heridas, ¿no? Y se ve justamente por la línea de la licencia, pues, no es otra cosa más. Y tenemos sus tres estilos y estigmas, que reflejan justamente los tres, los tres clavos de la crucifixión, Entonces, ya, con todo ese contexto, ¿quién sabe qué tomaron o qué comieron? pues, ya vieron todo allí. Y, pues, después le agreguen cosas como, pues, los arcillos son los látigos, y las hojas son las lanzas de los romanos, ¿no? Pues, pues, ya tenemos toda la concepción ahí integrada. Pero no solo eso, o sea, no solo está en eso, hay varias pinturas donde se refleja pasiflora, esta pasiflora muy estilizada, ¿no? Que fue, fue incluida posteriormente, no sé, 50 años después de que se hizo la pintura, pero, pues, indudablemente es una pasiflora, ¿no? Demasiado rara. Pero no solo eso, o sea, como les comentaba, el ambiente influye mucho en la concepción de las religiones, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, pues, este sarcófago de Pacal, ¿no? Este, como refleja la ceiba, ¿no? La selva tropical, como está influenciando justamente esta cosmovisión, y vemos, pues, esta ceiba emergiendo del, del vientre de Pacal, ¿no? Y que la ceiba conecta los tres niveles conocidos, el inframundo, la tierra y el cielo, ¿no? Entonces, vemos esa cosmovisión integrada del ambiente, ¿no? Con la religión. Algunos dicen que, pues, bueno, Pacal era un astronauta, ¿no? Y eso era más bien su nave espacial, y pues, ya de ahí salía volando, ¿no? Hacia el espacio. Pero independientemente de eso, pues, podemos ver la integración de los elementos vegetales. Y regresando a la cuestión cristiana, que tiene una carga muy fuerte en nuestro país, pues, tiene también una vinculación muy fuerte con las plantas. Hablamos de la zarza ardiente, donde Moisés recibe las tablas de los mandamientos, ¿no? Y, pues, bueno, pues, es el monte Sinaí, es un poco seco, árido, y, pues, bueno, si hay uno que otro arbolito, pero es muy representativo este arbusto, ¿no? Entonces, pues, ahí vemos esta representación. Y nos preguntaremos, ¿a poco Apocinace tiene algo que ver con la religión cristiana? Pues, resulta que sí. Como había mencionado en un principio, pues, hablamos de la manzana del Sodoma, o la manzana del Mal Muerto, que son sus nombres que recibe, recibe otros más, pero, este, está vinculada mucho con, pues, el señor de los, de la oscuridad, ¿no? Y con la maldad. Y vemos que, pues, se refiere a otra especie, bueno, a varias, a las dos especies de Calotropis, Calotropis procera y Calotropis gigantea. Y en varios trabajos que he revisado, principalmente en esta enciclopedia judía, hay varias referencias que mencionan que Calotropis procera está mencionando, de manera, pues, general o coloquial, en varios textos sagrados y también en la Biblia. Entonces, hay un trabajo de Josefo, que es un judío historiador romano, que habla de que los frutos de esta planta que resultan atractivos, pero a la hora que los abre, se vuelven polvo, se despluman, ¿no? Y parece, efectivamente, la descripción de justamente el fruto que lo abre, sí, de las semillas con sus comas, su penacho de pelos, que a la hora que lo abre, pues se desintegran y coman. Pues parece claramente la referencia de eso. También hay otra referencia en este libro de Reyes, donde se habla de la muerte en la olla, de una calabaza venenosa que se echa para comer, pero se evita porque alguien le echa harina y la tiran, y entonces ya nadie se muere, entonces esta calabaza venenosa, pues pueden ser muchas cosas, puede ser de veras una cucurbitasia tóxica, o alguna otra cosa, pero el término de calabaza, no es raro para apocinase, o para algunos de los frutos de apocinase, de hecho, aquí en México, el nombre común, talayote, talayote, se hacen referencia al nombre en agua, que significa calabaza de tierra, entonces no sería raro que efectivamente se esté hablando de esta especie, en algunos de estos. Hay otro que es un poco más difícil de asociar, que es la vid de Sodoma, y de los campos de Gomorra, y hablan de unas uvas, unas uvas y sus racimos amargos, este es todavía un poco más difícil de aterrizar para calotropis, dado el tamaño de los frutos, cuando son frutos inmaduros, pues sí, parecen un racinito ahí de uvas, pero pues estos cuando maduran, alcanzan tallas de más de 10 centímetros, es un fruto muy grande, globoso, y que pues difícilmente se puede asociar, a algo como así. Lo que sí es cierto, es que, en el libro del paraíso perdido de John Milton, hay una referencia, hay una serie de párrafos, donde se menciona un fruto infernal, y unas frutas amargas, y justamente, caen muy bien entre los atributos que tiene esta especie. Entonces, después de que han caído, después de haber caído a la tierra, después de haber sido derrotados por las hordas celestiales, pues los seguidores de Lucifer, pues están ahí apagando por la tierra, y llegan cerca de Sodoma, y encuentran un montón de árboles, que parece que tienen, justo parecen el árbol prohibido, y con sus frutos allí, todos desbordando los árboles llenos de frutos. Entonces los demonios van corriendo, pensando que Dios los puso allí, y seguro van a aprovecharse de esa circunstancia. Entonces llegan, empiezan a comer los frutos, y sorpresa, pues empiezan a contorsionar, es horrible el sabor, entonces siguen sintiendo la desgracia, van de una desgracia tras otra, es justo el dolor de Lucifer, después de haber caído, pues ver a sus compañeros sufrir. Entonces tenemos esa referencia de Apocinace en los textos sagrados. Y pues no es para menos tampoco, mencionar que pues sí, esta planta es una planta de cuidado, no por nada se ha ganado esa reputación. Y como buena Apocinace tiene un látex, que es muy cáustico, que es muy agresivo, y al menos en la India, hay muchísimos reportes, de la caída de látex de manera accidental, o consciente, del látex en los ojos, y que causa una lesión muy grave, un edema en la córnea, una lesión, una conjuntivitis muy marcada, que pues si no se trata pronto, pues se puede perder, puede tener un daño muy grave el ojo, incluso hasta perderlo. Hay un tratamiento, porque pues cada año, hay más de 30 casos de personas, a las cuales cae justo el látex en los ojos. Pero lo que es malo para unos, no es malo para todos, es una ventaja para los otros. Y como muchas veces pasa, pues en las religiones, dependiendo del lugar, pues lo que es malo para unos, por ejemplo las serpientes, que son vistas como un símbolo de maldad, y del demonio, pues para los grupos mesoamericanos, pues era un símbolo de sabiduría. Y pasa lo mismo con calotropias. Para la religión cristiana, pues sí parece ser un fruto justo de Sodoma, de esos lugares pecaminosos y horribles, pero para las religiones hinduistas, calotropis procera, calotropis gigantea, representan plantas sagradas, principalmente para Shiva. Entonces en el festejo que tienen cada año del Mahashivaratri, el calotropis se vuelve una planta súper consumida, en el sentido en que, pues las flores y las hojas se juntan para hacer collares todo el tiempo. Entonces aquí podemos ver en esta imagen que todos estos, estas flores, este collar blanco y rosa, representan los ginostegios, la parte de la fusión de las anteras con el gineseo, y todas están apachurradas de forma lateral. Podemos ver este otro collar, que son las puras corolas, y podemos ver este otro collar en la esquina superior derecha, que son los ginostegios, pero no aplastados, sino unidos de forma lateral. Este, podemos ver eso, podemos ver que aquí hay otros collares, aquí están las flores completas, asociadas con hojas, podemos ver collares en forma, con los botones, y con pedazos de inflorescencia, las flores también completas, pero unidas de forma longitudinal. Entonces podemos ver cómo es esta planta, un elemento representativo de esta efectividad. De hecho, bueno, Shiva, el número 5, para Shiva el número 5 es sagrado, y como ahí bien dice, pues su mantra está constituido de 5, digo, su cuerpo está constituido, consta de 5 mantras, etc, etc, y pues las apocinas se representan justamente este mantra. Tenemos 5 cépalos, 5 pétalos, 5 coronas, 5 estambres, y además un gineseo pentagonal, o sea, tenemos 5 veces 5. Entonces eso hace a estas flores, por supuesto, pues algo sagrado, vemos que estas plantas pues son retomadas, no solo para Shiva, sino para su hija, que no me acuerdo, es mitad de edad en forma de elefante, que no recuerdo muy bien el nombre, pero también se llena de collares. Pues podemos ver esta representación, y esta importancia que tiene en el aspecto religioso, las apocinas, y nada más como para no dejarnos, para no quedar atrás, también Plumeria Rubra, el Cacalosúchilo, la Flor de Mayo, pues se hacen también festividades en la parte de la costa sureste de México, en Guerrero, Oaxaca, he visto generar estos collares para adornar a las deidades, a los santos, ahí vemos justamente estas imágenes de estos santos, que quién sabe quién adora, pero pues ahí está. Pero regresando a Calotropis, dejando un poquito de lado lo religioso, otro dato que encontré, que me pareció muy interesante, es que actualmente se están utilizando mucho las fibras de Calotropis para hacer tela. Entonces vemos que, bueno, Calotropis es una planta, es una maleza que crece por todos lados, hay conteos de un kilómetro, encuentran más de mil plantas allí creciendo, y en la India, pues es una planta también súper común. Entonces este nuevo tejido llamado el Wiganul Yal, incluye fibras del 5% de las cápsulas de Calotropis, el 25% de fibras del tallo, y también tiene algodón orgánico. Entonces tienen una, hay una empresa que está generando esto, una empresa de comercio justo, entre comillas, porque uno nunca sabe cómo funciona, y aquí vemos justo fotos de este trabajo, donde están estas personas, justamente quitando hojas, y generando puros tallos de Calotropis para obtener las fibras. Podemos ver que traen sus gogles, algunas de ellas, la mayoría de ellas, porque justamente se ha pasado estas lesiones en los ojos, y pues no es nada grato andar ahí con el lácteo. Deberían traer guantes, pero quizás. Y aquí vemos justamente la separación de las fibras de los tallos, y podemos ver cómo van quitando cada una de estas fibras, y cómo generan esta nueva tela. Hay fotos de qué cosas más hacen, pero este dato me pareció interesante traerlo a colación, porque bueno, las apocinace, hay varias referencias, tanto en América como en Asia, del uso de apocinace para extraer fibras, para hacer cuerdas, para hacer otro tipo de cosas. De hecho, en un texto judío habla de de alguna especie de apocinace del cual se obtienen fibras que no se deben de usar en tal tiempo. Apocinum, en América, de hecho se llama la fibra de indio, se utilizaban también para hacer justamente estos textiles. Pero regresemos otra vez a las plantas enteogénicas, estas plantas divinas que nos conectan de lo terrenal con lo divino. Y como sabemos, hay muchísimos ejemplos. O sea, tenemos las baturas, tenemos también estas plantas de la familia solanace, las mandrágoras, todos estos grupos que tienen también esta carga enteogénica. Y bueno, en México pues tenemos varios ejemplos. Tenemos justamente el peyote en estos rituales de iniciación del raspa del fituri, de los grupos maramuris, van ahí en la búsqueda del venado azul, y nos dan estas joyas llenas de color y expresiones artísticas que son maravillosas. También tenemos este caso de salvia divinorum, la hierba pastora, que también son rituales, todos ellos con sincretismos religiosos cristianos, es la mezcla de creencias autóctonas más el sincretismo religioso cristiano para conectarnos con Dios, para saber tener una guía y mejor vida en esta tierra. Entonces, pues tenemos muchos ejemplos. Y resulta que hay una focinase en África, originaria de África, que tiene este sincretismo religioso. Es una ceremonia que se llama la ceremonia del Woyti, que es originaria de Gabón, del Congo, de Gabón, de los estados ecuatoriales, de los países ecuatoriales en África, donde se hace esta ceremonia en los cuales se consume raíces y tallos de esta focinase que se llama el iboga y que genera alucinaciones. Entonces, tenemos justo este texto que dice, así pues, hermanos míos, tomad iboga, iboga que Dios entregó a Dan y Eva, óbola y biome para que los ojos y oídos cerrados en el momento de la caída se abran y recobren la buena conciencia. O sea, como podemos notar, pues hay todo este sincretismo, hay toda esta particularidad de alucinaciones donde pues entran en un trance, permanecen sin comer y están despiertos por cuatro días, lo que hace efecto a todo esto y pues entre cantos, danzas, humo, pues se tiene esta integración. Y se sabe que hay más de mil, al menos en Gabón crecieron de mil a dos mil iglesias con estos ritos de la ceremonia del hueti y que pues por ejemplo esta es la especie tabernante iboga que pues se cultiva muchísimo, de hecho se llama el camino del iboga porque tienen justo todas las iglesias o todos los campamentos donde se tiene este, pues cultivan todas las ibogas, tienen su sección para el consumo y colecta para esto y es una planta que tiene una connotación sagrada, es el considerado el árbol de la vida, del conocimiento del bien y el mal porque pues tiene estas, pues tiene la ibogaína que es el compuesto, tiene un efecto sobre los neurotransmisores y los neurorreceptores que pues justamente llevan a la, a estas concepciones de alucinaciones, ¿no? Estos son sus frutitos que parecen unos chilitos, son unos folículos, ¿no? Entonces pues vemos cómo está alrededor esta religión de esta especie, de hecho, pues esta, esta religión ha trascendido, ha llegado a Brasil, ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a Europa, este, a Eslovenia, este, y ahí tienen iglesias donde se consume, ¿no? Y también se ha visto o se ha sugerido que esta especie, en particular el compuesto y la ibogaína podría tener un efecto en justamente suprimir la adicción y ha habido muchísimos trabajos, no acaba de ser muy claro cómo funciona, cómo, sí, qué tantos efectos secundarios podría tener el consumo, hay un tanto documentos que avalan que efectivamente reduce mucho la dependencia a drogas de tipo opioide, a metanfetamina, a heroína, se ha visto que reduce mucho, pero también hay otros efectos contrarios con efectos cardíacos, hay incluso gente que ha fallecido, hay gente que ha tenido viajes pero súper malos, ¿no? Entonces, hay de todo, o sea, no es nada más de, pues sí, hay muchos cuentos y notas al respecto de gente drogadicta que ha ido y que, pues, ha tratado de dejar la drogadicción y, pues, acaba en el hospital, ¿no? Por lesiones, porque además, pues, ya van muy graves, ya tienen lesiones en el estómago, este, cardíacas, y, pues, le agregan más y, pues, sacaban peor, Entonces, hay varias connotaciones. Aquí en México, de hecho, hay un grupo de colegas, el doctor Félix Krenkel y el doctor Reyes Chilpa y el doctor Reyes Chilpa, que están trabajando justamente con Taberna Montana, varias especies de Taberna Montana que hay en México, en este caso, Taberna Montana Arborea, que está principalmente hacia la costa del Atlántico de Veracruz y baja por allí Tabasco, todo es Chiapas y llega hasta Centroamérica y han encontrado que hay moléculas precursores de la ibogaína y que podrían funcionar para generar un medicamento nacional para el tratamiento de adicciones. Entonces, es algo que sería fenomenal, faltan varios estudios como les comentaba, pero es un acercamiento muy interesante, muy padre saber que tenemos plantas que podrían en algún momento tener precursores para atender esta problemática que en realidad es algo bastante grave. ¿Qué más? Bueno, también las plantas están, tenemos varias cuestiones al respecto de relaciones tóxicas y otros maletares y pues las plantas, las flores particularmente están vinculadas justamente con estos aspectos de pues el amor, el desamor, ¿no? Tenemos, pues siempre llevamos nuestras flores para demostrarle nuestro amor a nuestra madre o el amor hacia nuestra pareja, ¿no? Pero también hay referencias de las flores como algo negativo, tenemos el caso del principito, ¿no? Que pues está enamorado de la rosa y la rosa no más lo trata como trapo, ¿no? O tenemos los baobats que están creciendo en su planeta y que si no los arranca explota, tenemos otros casos como el ruiseñor y la rosa, ¿no? Donde pobre ruiseñor da su vida y acaba la rosa para nada, no sirve para nada y acaba en el piso, ¿no? O esta, o la rosa de Guadalupe que ha formado a muchas generaciones de jóvenes, ¿no? Y que pues sí, siempre uno espera que se aparezca una rosa de Guadalupe en el refrigerador, y pues en plantas tenemos muchas de esas relaciones de amor y odio, una de ellas es las orquídeas del género Coriantes que pues muchas veces mata a varios polinizadores o a varios visitantes y pues a otros los maltrata hasta el grado de que pues casi se ahogan muertos en el néctar en el cual está justamente este labelo gigantesco que forma una piscina que pues por poco ahoga, pues hay varios videos al respecto, no voy a ahondar mucho, pero sí voy a hablarles justo de esta relación de amor y odio que hemos encontrado, bueno, que se han señalado en la piscina. Este, esta es una especie de ápica Paticharcus appendiculatus que tiene unas flores de casi dos centímetros, es una flor bastante vistosa, como pueden ver estos apéndices rosado, morado, son la corona chinotecial, es súper llamativa, y tiene una relación de amor destructiva con esta hemifrepsis de ellas, que es una de ellas que es esta avispa que caza tarántulas, no es una avispa de más de dos centímetros de largo, o sea, seguro es una avispa de miedo y que pues es, vive en esta esta relación súper tóxica donde la avispa no puede vivir sino estar tomando néctar de esta especie, pero tiene un precio terrible, ¿no? Y lo que se ha encontrado es que todas las especies, todos los individuos de esta de este insecto, de esta avispa prácticamente pierden los palpos, ¿no? Entonces podemos ver aquí esta avispa, este es un polinio, este es un corpúsculo, este es el palpo maxilar, este es un palpo labial, ¿no? Y de este lado ya no tiene los palpos, ya nomás queda un pedazo ahí de un corpúsculo, ¿no? Y de esta, esta es otra avispa que prácticamente perdió todos los palpos, ¿no? O sea, en ese afán por estar consumiendo el néctar y se le pegan los polinios y a la hora de que los se quedan atravesados justo en una en una parte del ginostecio que tiene, que esté esclerificada, pues en ese momento se arrancan los palpos porque pues obviamente se está, se quiere liberar la avispa y en ese momento pierde los palpos. ¿Qué efecto tiene la avispa? Es algo que no encontré en el estudio siguiente, pero seguro tiene una una relevancia importantísima porque con ese pues tiene, percibe los sabores y otras cosas, entonces por supuesto que tiene implicaciones muy graves, pero estas avispas van y van perdiendo todos los palpos, es bien interesante. Y tenemos acá en México un caso de estudio muy interesante que trabajamos que son las, es una relación entre una avispa, una abeja y esta especie de mandevila foliosa donde la avispa tiene una relación de odio por esta especie, ¿no? Y que justamente les voy a pasar este pedacito de 20 segundos, ahí vemos a la avispa que está mordisqueando el tubo floral porque además tiene un nectario y como su probosis no puede pasar más allá pues hace un hoyo, entonces la va ahí abriendo, ahorita vamos a ver el tamaño de las mandíbulas de esta avispa, que es una avispa alfarera, ahí podemos ver el tamaño de esas mandíbulas de miedo y aquí podemos ver una de las flores a la derecha de cómo la abren de cabo a rabo, o sea, la abren desde allí hasta acá, entonces el nectario está justamente en la base, es un nectario amarillo que está secretando pues constantemente pues sus nectares, la secreción azucarada y que pues las avispas en la época del sequía empiezan a abrir todas las flores que se encuentran y para justamente obtener estos carbohidratos. Y lleva esta relación de amor con esta abeja que hemos visto en Querétaro pero hay registros también en Jalisco, probablemente también en Hidalgo donde también crece mandevila foliosa que hemos encontrado por registros de que tiene granos de polen de esta especie y que potencialmente puede ser su polinizador. Y bueno, las historias alrededor de las interacciones pues nos falta por explorar, este es un trabajo que hicimos hace poco donde tenemos 62 especies de Apocinace asociados a 124 especies, entonces quién sabe qué tantas interacciones y historias podemos contar al respecto, no sé si muy masoquistas, sadomasoquistas, de amor cariñoso o de cariñoso y ya voy terminando entonces pues llegamos a estas este momento de terror donde vemos a las Apocinace con sus características que es pues tal cual pues llevarte a la tumba porque tiene unos compuestos alcaloides muy importantes y una de ellas, una de las más importantes que se cita muchas veces es Cascabella tebetia o tebetia peruviana, entonces tenemos casos de homicidio, tenemos casos de suicidios, tenemos casos también de por pérdida, por bajar de peso se consume mucho esta especie y que pues los ha llevado a muchos al hospital y algunos a la tumba, también pues hay una principalmente en Asia hay una tal cual una epidemia de suicidios utilizando las semillas de Cascabella tebetia, tenemos también intoxicaciones por estas cosas, de hecho hay un trabajo este es de Sri Lanka donde reportan cómo han ido incrementando cada una de las barritas representan personas y cada uno de los colores representan diferentes regiones tanto de Sri Lanka como de la India donde se compara cómo ha ido aumentando la epidemia de suicidios o sea han alcanzado más de 200 suicidios al año de personas que consumen justo Cascabella tebetia entonces podemos ver de veras lo grave que puede ser esta planta bueno las implicaciones que puede tener hay otros registros por ejemplo de Nerium oleander de alguien que tal cual se suicidó haciendo una infusión de las hojas de esta Nerium oleander que se cultiva pero de cabo a rabo o sea por todos lados y está permitido cultivarla pero no está permitido en ningún aspecto que tenga que ver con aspectos medicinales pero ah si ahí está la mala la mala hay varios hay otro caso de perros envenenados por el consumo de este Nerium oleander no le pasó nada al perro solamente bueno nada que lo llevara a la tumba tenemos este caso de acocantera que es otra pocinacea que se utiliza mucho para envenenar flechas o sea hay un grupo de África que sigue cazando con flechas envenenadas y que cuando los usa de manera regular pues hay una hay este roedor lofioni que mastica la corteza y las hojas de acocantera y se la embarra en el pelaje y ha llevado a la tumba a muchos animales perros leones o sea cualquier cosa que se le acerque esta no le esta no huye al combate de hecho lo provoca va y se les echa encima para que lo muergan para ver si atreven a morderlo entonces pues los ha llevado a la tumba pero la campeona de justamente de los muertos es justamente Cervera Odola conocida como el árbol suicida o el mango del mar y que al menos hay un registro de tres mil muertos en un año de juicios que se hacían orales contra un emperador entonces llamaba a toda la población y les daba semillas justo de esta especie y pues las semillas ahí sí los alcaloides son monstruosos y pues decía bueno si eres inocente no te va a pasar nada y pues nadie se salvaba pues había muchos muertos y por pues bueno ya hay varios reportes cada vez menos de envenenamiento por semillas por consumo de semillas por suicidio de esta especie entonces ahí podemos ver incluso el caso del mes es justamente el uso de Cervera para envenenamiento de alguien que se suicidó y se aventó al río y que pues nadie supo qué pasó hasta que hicieron la autopsia y fueron encontrando los pedazos de las semillas y bueno ya para terminar esta parte pues ya quiero acabar con esta historia estas historias y solo retomaré un par de aspectos que pues esta es una página de los jardines reales del Tiu Botanical Garden que tenemos justamente tiene una sección que dice nombres raros y maravillosos de las plantas entonces tiene este título que es muy bonito todos los nombres de plantas tienen historias que contar tanto los comunes como los nombres científicos y por supuesto pues muchos de los botánicos que estarán aquí pues no sabrán que esto no es mentira estamos pensando siempre en nombres que suenen bien que estén que sean que atraten que reflejen algo y que sean únicos para nuestra planta entonces pues eso pues ya lo hacía el INEO desde el principio ¿no? vienen estos nombres que prácticamente llaman la atención ¿no? o sea palos impúdicos orquis militares clitoria ternantea quenepodium vulvaria o sea pues no necesitamos mucha imaginación para saber a qué se refieren o estos nombres que asignó para vengarse de las personas como es Sigesvecchia que justamente de Sigesvecchia que dijo que el sistema de clasificación del INEO era repugnante o esta venganza de su discípulo ¿no? de Daniel Rolander que le dedicó a esta esta chinche Dapanus Rolander ¿no? entonces y pues por todos lados hay estas historias tenemos este otro caso como Salvia Lenine donde este James Hinton Jaime Hinton pues le pide a Edlin que le ponga en homenaje a su mula pues Salvia Lenine ¿no? entonces tiene todas unas historias este artículo de semblanza de James Hinton de Acta Botánica es un artículo muy bonito vale la pena que lo lean y pues justamente pues habla de esta de pues estos nombres botánicos que no tienen nada que ver con botánica pero sí con pues el contexto de cada quien que cada quien vive ¿no? o esta historia de los nombres botánicos por ejemplo Mexicalia Teitanensi que se describió hace poco pues hace referencia al lugar donde se colectó pero la historia que hay atrás justamente de esta especie es que eran dos cerros que estaban en conflicto y que pues apostaron algo y el cerro que perdió pues se quedó con estas lechugas sin sabor que ya nadie usa y este agave que está por allí era una piña y ya esta piña ya no funciona para nada ¿no? y hay una y otra cosa por allí entonces la historia que hay alrededor de los nombres pues no dice mucho ¿no? y Apocinace pues no se queda atrás ¿no? y para empezar pues Apocinom y Apocinace pues no significa otra cosa más que mata perros veneno para perros ¿no? ahí viene la etimología y pues obviamente pues se utilizaban no solo para matar perros sino plagas y gente ¿no? ya vimos esta especie Mandevilla Sherlocki que bueno ya que le pregunten al autor con más dedicación pues ya les podrá contar que está dedicada justo a Sherlock Holmes no solo por el personaje sino porque nuestra actividad como taxónomos o como científicos es detectivesco todo el tiempo estamos investigando y la lista pues es larguísima pero no voy a decir muchas ¿no? está este género Karaluma que es una palabra álabe que dice Karalfulhum que significa herida en carne o absceso y además porque huele a rayos tenemos el género Pinocchia que no significa Pinocho sino es un anagrama de Marcel Pichon que es un francés que es un botánico que era apocinólogo que murió muy joven tenemos el caso de Matelea Tezcatlipocanta ¿no? que es por los colores negros aquí vemos el espejito de Tezcatlipoca ¿no? entonces puros inventos de estas personas tenemos el caso de Gonolobos Naturaliste recientemente publicada fue dedicada a la plataforma de Naturaliste que refleja justamente el trabajo de la ciencia ciudadana en darnos ahora una visión más grande de la diversidad está el caso de Funastrum que significa liana estrella ¿no? tenemos el caso de Cuacua que es una especie africana que es una palabra que es de origen africano que significa Juan Cuaca que significa en todas direcciones y esta esta Cuaca por todos lados y tenemos el caso de Taberna Montana Rivera que es dedicada a Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez sus padres no escatimaron en nombres así que pues de cariño le decimos Diego Rivera y pues le dedicamos esta especie pero además está dedicado a otra especie que es Ipomea Calohoy que es dedicada a Frida Calo y con este pues tenemos nuestro billete de 500 botánico que tenemos todo listo para esto y pues con esto termino estas historias espero que hayan sido agradables y pues muchas gracias por su atención ninguna por si no se fue lastimada y menos algún pedo agradezco excelente Leo yo creo que todos estamos así de wow bueno pues antes de continuar me gustaría leer algunos comentarios para dar chance a que nos vayan escribiendo sus preguntas primero pues la plataforma de plantas mexicanas nos comenta dice excelente charla profesor en Tlaxcala se utiliza un conocimiento un cocimiento de látex de asclepias nota como chicle y antiguamente esas gomas de mascar se teñían con colorantes naturales y se vendían exhibidos en totomoxle que es este pues creo que son las hojas del maíz flotando en jícaras con agua wow que tal tenía el sistema de asclepias de varias especies de asclepias que se consumen como chicles y eso es bien interesante porque si efectivamente el látex tiene sustancias aglutinantes entonces lo hierven y lo van le van quitando todos los alcaloides remanentes y ya queda esa masa y se mastica pero si evidentemente eso lo tenía de Oaxaca en Tlaxcala no sabía wow con asclepias nota asclepias nota es una maleza planta de más de un otro comentario de nuestro colega el doctor Eduardo Ruiz Sánchez felicidades Leo aquí está viéndonos dice felicidades Leo muy bonita charla muy enriquecedora por ciento por cierto cuando era chamaco comía talayotes en mi pueblo una hierbita rastrera que si mal no recuerdo nos ha contado el doctor Eduardo Ruiz que es de los altos de Jalisco si seguro este mira lo que si te puedo decir es que comer a pocinarse nos hace más guapos y más inteligentes y lóngelos entonces no eres la excepción yo sé que eso pasó si de allá comiendo talayotes allá en Tepatitlán si es muy bien comer talayotes nuestro queridísimo colega Juve también que padre plática y en mi rancho le decíamos guetos y también los comíamos crudos o tatemados wow si yo no he tenido la oportunidad de comer alguno de esos los he comido de otras especies de hecho africanas yo pensé que no iba a vivir para contarlo pero si aquí sigue pero si me falta consumir muchas especies mexicanas entonces yo espero tener la oportunidad perfecto pues vamos con más comentarios antes de que es que todos estamos fascinados dice dice Eri nuestra compañera de allá de Sinaloa órale tantas historias que no conocía este Lupita también aplausos pues bueno ella también ha sido bastante entusiasta con las apocinas esa es una de tus alumnas sí muy entusiasta Raúl Valencia gracias por el comentario ajá Raúl Valencia dice una charla muy interesante Leo Gabriela Díaz felicidades un abrazo todos 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 están despertando seguro los dormía todos ay como crees no Alice también saludos Alice hasta Chihuahua este dice muy interesante dice Leonardo Paul González tu tocayo muy interesante conocer sobre la etimología de apocinase sí pues sí yo tampoco sabía que era literalmente alejar a los perros o algo para matar a los perros sí suena feo para alguien que ama a los perros ajá pero bueno pues es la realidad sí Puebla no tenía el gusto de conocer al profesor pero quedé fascinada el poder transmitir la información de manera digerible accesible entretenida y transmitiendo esa pasión por las plantas muchas gracias y felicidades saludos desde MTP ¿qué tal? Muchas gracias agradezco mucho que les haya gustado Pio León otro colega que también fue colaborador en la especie de naturalista dice en Baja California los talayotes que son al menos cuatro especies diferentes son la verdura silvestre más importante para la cultura del ranchero sudcaliforniano mira ese dato es fascinante o sea la verdad es que estas cuestiones de saber qué tantas implicaciones tienen las plantas en la vida cotidiana es algo que no manejamos y además es una línea de investigación muy interesante porque es como la búsqueda de nuevos frutos de las nuevas comidas que vamos a tener en nuestro futuro es también como parte de la seguridad alimentaria efectivamente efectivamente por ahí gracias Dios si todos fascinados dice nuestro colega también botánico Pedro Tenorio Lezama solo me queda comentar que yo nací en un rancho llamado venenillo o cascabela tebetioides y pertenece al pueblo de Caltepec donde en más de una vez fui a estos terrenos apreciables Leonardo Alvarado Cárdenas saludos y que interesante charla un abrazo Pedro ¿dónde estará Caltepec? está en Puebla en el sur de Puebla muy pegadito a Guasaca wow y yo tuve la fortuna de salir a colectar con este grandísimo colector que es Pedro Tenorio y pues sí y sus fotos también increíbles de Pedro por supuesto padrísimas y dice nuestro amigo Cristóbal ¿qué culpa tenía Firula? Dice Yasmín muchas gracias por la plática fue muy interesante y una gran introducción a este maravilloso universo del conocimiento de la botánica tiene una gran vocación para la divulgación científica gracias pues no por nada Yasmín es nuestro este editor del Magpal Xochitl hasta te te acaluraste Muchas gracias Otro colega de allá de Colima Emanuel Hola Emanuel ¿cómo estás? Super chida muchas gracias aquí en Colima se consumen algunas especies del género Gonolobus Talayote y Matelea Cotscos Ok Muchas gracias nos falta por conocer una cantidad de nombres y de especies que la lista seguro es muy cercana a las de África o sea estoy muy seguro que vamos a llegar a la acción Muchas gracias De nuevo nuestro colega Juve ¿cuál es la historia de Asclepios y el nombre del género Asclepias? En Oaxaca se usaban los huesos de Tebetia revuelta con masa y hacían memelas para matar perros con rabia Guau Guau Ese dato si no me lo sabía pero mira esta es la aplicación de Apocinace y Asclepios como el dios de la medicina pues muchas Asclepias y muchas Apocinace de hecho tienen una aplicación médica gigantesca o sea es el uso que más se da Apocinace para alguna aplicación médica o sea para tratar afecciones de infecciones para antibióticos para curar heridas entonces tenemos una lista grandísima de ellas y pues sí evidentemente se tenía esa idea de bueno Asclepios como esta deidad de la medicina pues referida a estas especies aunque por supuesto en esos entonces bueno a muchos se le llamaba Apocinace y entonces todo lo que tuviera látex y tuviera algún uso pues era una Apocinace pero definitivamente pues sí está muy vinculado con los usos que tienen las Apocinace en el aspecto medicinal y este grupo en particular que es muy diverso y que también hay por muchos lados pues por supuesto recibió ese nombre gracias por ese dato está genial las memelas ¿no? para matar a los perritos que bueno que ya no somos ya no somos como de de ese gremio de que pues no no dolía tanto antes matar un perrito pero ahora ya los respetamos lo que se merece todavía hay gente que es un poco vale dice Dani Hernández gracias por la plática profesor confirmo que hay muchas bebidas artesanales con base de plantas y sus flores que además de riquísimas son de gran importancia histórica cultural y gastronómica soy de Oaxaca y la diversidad de estas bebidas es impresionante aún no he probado todas cada vez descubro más perfecto ya somos dos o sea yo soy pero si lejos de siquiera poder mencionar como cinco pero gracias gracias si verdad que Dani ahora que fue el martes de botánica de las bebidas artesanales ojalá haya podido compartir o que lo hagan no importa las bebidas artesanales que se hacen de todas las plantas de Oaxaca pues es que Oaxaca es un universo botánico aparte es otro planeta otro planeta dice Carlos Padrón que también te echó muchas flores al principio en la huastequidalguense a las tabernamontana también las ocupan para matar a las ratas y bueno los nombres comunes de cojones será de amor u odio pues es que si verdad este si bueno es que solo hay que ver los frutos para tener una idea de por qué les dicen así entonces tienen totalmente la forma de un testículo yo yo a mi me preocupa esa fijación entonces este tipo híjole bueno está bien oye pues mira este comentario Leo desde Costa Rica abrazos mi estimado más apocinólogos para el mundo muchos grupos están quedando huérfanos en breve súper la presentación un abrazo de Juan Francisco Morales este no es bueno recibirlo de Francisco Chico es uno de los apocinólogos más renombrados del planeta este te agradezco mucho que hayas estado en la plática yo yo también te mando un enorme abrazo es también una inspiración para mi muchas felicidades gracias fabuloso dice Casandra Cervantes la primera pregunta yo quiero saber si aquí en Ciudad de México hay restaurantes que vendan platillos de estas flores híjole no que yo sepa probablemente algo con plumeria pero no estoy seguro no he estado en algunos restaurantes oaxaqueños pero nunca he preguntado si tienen la bebida típica pero estaría interesante si la que se hacía con flores tostadas verdad que hacía como que se hiciera más espumosa y pues más así como espesa hay algunos reportes en Chiapas de que se consume por ejemplo esta justo Xites Panduratus que es la que se usa en las memelas en las pupusas pero no estoy seguro si hay de veras una venta local clara y aquí en la Ciudad de México tal vez es cuestión de explorar ahora ya me diste más tarea tendré que ir a gastar todo mi dinero en los restaurantes pues te sacro sacrificas bien protegido con tu cubrebocas y tu gel pero te sacrifican ya lo haré por la ciencia por la ciencia totalmente nos dice Jaime Morales de Mengui una pregunta súper interesante ¿se puede saber si una especie es comestible o tóxica solamente con su morfología? híjole híjole no fíjate que eso está un poco complicado aunque algunos colores están reflejando justamente estas cuestiones de ah, ah, ah sin comer no necesariamente están vinculados o sea por ejemplo uno esperaría que frutos rojos fueran para consumir pero hay muchas play spaces que tienen frutos rojos que son súper tóxicas y hay otras cosas que son verdes y que evidentemente no te vas a comer hasta que maduran pero en caso de las flores difícil saberlo difícil saberlo porque en general el color de las flores son varios compuestos y muchos de ellos dan tonos así cosas como antocianinas rojas pues no no es un efecto para el consumo porque tienen estos efectos antioxidantes se usan mucho pero si hay muchas flores que si no se pueden utilizar porque tienen muchos contenidos de alcaloides y no es recomendable de hecho hay una cosa de un youtuber de que estaba usando justo flores que no eran consumibles y pues estaba ahí diciendo eso pero aquí en México tenemos más de 30 flores que se comen es uno de los países con mayor riqueza en flores consumibles pero esa pregunta que hace pues está está difícil no sé habría que hacer un estadístico y ver qué nos dice a ver si hay una correlación o no pero así a bote pronto ni idea más tareas para yo creo que no no incitar a que a que hagan prueba y error de que si ven alguna planta que se les antoje pues no o mínimo estar como enterados de las personas que viven en las regiones que visitan de si las plantas pueden tener una posibilidad comestible hay que tener cuidado tienes muchísima razón porque por ejemplo plumeria tiene estas flores rosas que se comen pero también nerium oleander tiene estas flores rosas pero son tiene alcaloides por todos lados pues no te la puede estar comiendo bueno te podrá dar una diarrea si te comes un pedazo pero si te comes muchas las historias sobre nerium oleander son también de miedo hay varias historias que gente que pone las varas y que come los bombones o carne y se muere intoxicado va derecho al hospital hay que tener mucho cuidado si eso es cierto o sea no hay que o sea las flores parecen si una una invitación pero no para uno o sea irlo pensando si hay que tener cuidado si de hecho me gustaría agregar que hace años yo recuerdo una historia en monterrey mi ciudad natal de nerium oleander de bueno pues allá allá y aquí en querétaro donde estoy ahorita y en muchos lados la utilizan como en la astronomía urbana que es bueno como parte de la de la ciencia como para ver qué espacios son propicios para poner qué especies dentro de las ciudades ¿no? entonces antes como no estaba como todo este conocimiento del que las plantas nativas son las propicias para estar presentes en las zonas urbanas pues se agarró esta moda de poner nerium oleander en los parques en los camellones en las aceras en todos lados de color rosa de color salmón de color naranjita de color medio este rosado y resulta que unos niños chiquitos estaban jugando y jugando a la comidita y pues se les ocurrió jugar con nerium oleander y los dos creo que los dos o uno de ellos no recuerdo porque ya hace no sé hace más de 10 años lamentablemente fallecieron por estar consumiendo nerium oleander entonces sus organismos tan chiquitos aparte quién sabe qué cantidad comerían jugando y se intoxicaron entonces pues inocentemente las autoridades mandan reverdecer las áreas verdes perdón las áreas para hacer las áreas verdes pero pues no se fijan muchas veces en las especies a veces no quieren al mezquita y al huisache porque tiene espinas y se pican los niños pero pues pueden pasar estas otras cuestiones desfavorables si de hecho los accidentes de consumo de consumo son niños y animales los demás ya que son mayores ya son pues ya como más conscientes de las cosas pero los accidentes son mayoritariamente niños y animales y y por supuesto nerium oleander se cultiva y se sigue cultivando como loca se supone que en el diario oficial en el diario oficial de la nación salió algo de la prohibición pero no me acuerdo tiene mucho tiempo sí y es bonito pero pues siempre y cuando se mantenga en lejos de niños y mascotas ¿no? y mejor en una planta nativa ¿no? bueno hay que saber cuál ¿no? también hay plantas tópicas también hay sus asegúnes sí, claro un comentario de Gabriel Serén desde El Salvador aquí hay mucho que documentar en Apocinace buenísima presentación gracias 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 pues más que bienvenido o sea no sabemos mucho estamos perdidos si aquí México nos falta muchísimo pues no me imagino otros países pero yo no lo dudaría no dudaría que hubiera mucho que decir gracias gracias por el comentario muchas gracias muchas gracias a Gabriel otra vez nuestro colega este Pío León dice no prueben Apocinace sin estarse muy seguros que se coman especies del mismo género tiene reportes de ambos comestibles y tóxicas claro por supuesto y también dice el género asclepias muchos frutos tienen reportes de toxicidad pero muchas hojas cocinadas como comestibles entonces está la dualidad del bien y el mal acertadamente titulaste tu ponencia porque son historias de amor e historias también de miedo de cuestiones tóxicas y pues bueno más que dice Eri finalmente historias al estilo de Agatha Christie y pues nos manda felicitar y también a la Sociedad Botánica de México que su morbo se maximizó por buscar más información acá en Culiacán conocer es poder pero pero con cuidado decía Agatha Christie que las peores historias de asesinatos se les ocurrían lavando los trastes cosa que me pasa a mí porque odio lavar trastes entonces sí se te ocurre cada cosa el cerebro está como muy trabajando bueno pues si no hay más preguntas o comentarios pues quiero agradecerle a nuestro colega y a nuestro compañero de equipo actual del Consejo de la Sociedad Botánica de México al doctor Leonardo pues por esta charla tan entretenida que nos tuvo a todos al filo y sobre todo cargada de simbolismos de historia y de cultura y pues creo que en pro de seguir haciendo una botánica para todos enhorabuena al doctor muchísimas gracias Leo muchas gracias un saludo a todos y agradezco su tiempo y perdón que me excedí un poco pero lo agradezco mucho y cualquier cosa pues ahí estoy al contrario que bueno que con estos temas nos excedamos un poquito muy bien bueno pues muchísimas gracias a todos por vernos y nos estaremos viendo en el próximo plantástico en agosto hasta pronto bonita noche chao chao